Estamos en la 14ª edición de la Feria Productiva Municipal. Esta es la última del año porque después ya nos resta solamente la del paseo de aniversario. Pero con mucho trabajo, muy contentos también por los logros obtenidos. Hemos tenido artesanos, manoleros durante todo el año que nos acompañaron. Artistas de primera calidad locales que desinteresadamente han participado en cada escenario. Así que más que nada un agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado todo este tiempo y muy contentos también por los logros. Y muchísima cantidad de productores, de expositores que se fueron sumando a lo largo del año, ¿no? Así es, porque tenemos un padrón de más de 250 artesanos y manoleros que han sido verificados, que se van rotando en cada edición de la Feria para participar. Por supuesto que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando día a día. Esa es nuestra intención y la verdad que bueno, agradecer como siempre al equipo de trabajo que deja todo para poder realizar este tipo de eventos y que los artesanos manoleros puedan también vender sus productos que son de excelente calidad. Lógicamente sigue mañana domingo. Así es, vamos a estar mañana también domingo con el último día de feria, con espectáculos para toda la familia, de todos los ritmos. Así que también tenemos al programa Pro Huerta que está con producción local, entrega de semillas, van a estar también durante todo el día de hoy y de mañana. No solamente son las horas de dedicación, la creatividad, porque cada día los estantes están más hermosos, cada vez mejoran más la técnica y también los precios son muy accesibles, porque bueno, ellos realizan sus productos y realmente le dedican muchísimo tiempo y son de excelente calidad. Tenemos desde vestimenta, chocolates, artesanías de todo tipo, la verdad que excelentes precios para realizar regalos también. Es una buena oportunidad de acercarse a la feria. Gracias.